¿Qué es un cabello saludable? Un cabello que primero que todo, a la sensación, es suave. Todo lo que tú ves, el pelo, la piel, el recambio celular, las uñas, sí, todos los componentes estructurales del organismo están mediados por proteína. ¿Sí preparada? ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un poquito de lo que es la sartén marcial. Vamos a mezclar un poquito de patadas, un poquito de puños y en el proceso vamos explicando qué se necesita.